Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Río Cuarto Agro. Primero compartiremos con ustedes nuestra participación en el Día de Campo de Cabaña Brangus, El Porvenir. Inicialmente compartiremos con ustedes la entrevista a su titular, Walter Orodá. Bueno, gracias a vos Gabriel por acompañarnos como siempre y también nosotros muy reconfortados porque la verdad ha sido un día a puro brango como vos mencionabas y con la visita de muchos clientes y de muchos amigos que es lo más importante. Cuando con tus hijos y tu gente viste este encierro, esta suerte de selección como para mostrarle, como para convidar con esta vista a todos los que vinieron a estas 200 o más personas que están ahí acá, ¿qué sentiste cuando viste esto? Sí, es una sensación muy especial, Gabriel. Yo soy muy autoexigente. Siempre quiero ir por más, pero realmente me puso muy, muy contento lo que habían preparado mis hijos y lo que habían puesto en los corrales. Así que mucha satisfacción y especialmente luego los comentarios de todos los que nos visitaban. Y los comentarios de Pablito, describiendo con una simpleza realmente admirable a cada uno de los animales y la gente escuchándolo con enorme atención. A veces sale un académico, fijate vos, desde el medio de campo, como Pablito, médico veterinario y a la vez hombre de campo. Sí, él está muy identificado con lo que hace y es muy de campo, es decir, no tiene mucha exposición pública. Pero bueno, hoy nos sorprendió a todos porque realmente sus comentarios fueron muy simples, muy claros y muy aceptados por todos los que lo escuchaban. Y trasluce la pasión, como vos, Walter, también la pasión por el brangos y por los buenos animales. Sí, realmente esto es una verdadera pasión. Por allí la zona no nos ayuda mucho, pero bueno, hemos decidido instalarnos acá, seguir aquí y tratar de hacer el mejor brangos que podamos hacer. Walter, y brangos que trascienden hacia otras partes del mundo, ¿no? Ya tenemos suficientes testimonios que puedan explicar ese detalle. Pero esto es la antesala, ¿no?, de eventos comerciales en los que va a participar el Porbanir y que ya prontito, creo que en junio, un poco abre el fuego, ¿no?, en este sentido. Así es, Gabriel, ya el próximo 25 de junio tenemos nuestro segundo remate de genética de excelencia, donde es un remate exclusivamente de hembras. Tratamos de que todas apunten a ser hembras elite y donde vamos a tener aproximadamente entre 70 y 80 hembras brangos y, por supuesto, siempre con la compañía en Brasford de la cabaña amiga que es Marta Carina. Y después en agosto, el 12 de agosto, nuestro remate, ya que lleva muchos años, de toros y vaquillonas. ¿En Jesús María? Ambos van a ser en la Sociedad Rural de Jesús María. ¿Transmitidos en vivo por Canal Rural? Exacto, los dos van transmitidos en directo por Canal Rural. Así que, bueno, nos estamos preparando para ello y hoy hemos, en lo que hemos encerrado, están todas las hembras que van a participar en este segundo remate de genética de excelencia. Extrañé muchísimo, y seguramente vos también, a un amigo en común, ¿no? El doctor Darío Acef, que no vino a este evento, pero seguramente luego que se recupere lo vamos a encontrar porque es lo que verdaderamente deseamos. Sí, sí, sí. Darío es un entrañable amigo. Ayer hemos estado en contacto. Estaba dispuesto a venir, pero bueno, una situación particular le impidió, pero pronto y estamos todos seguros de que va a estar con nosotros, compartiendo todos estos eventos. Muchas gracias, Walter, por dejarnos estar este día en el Porvenir. Nos encanta venir aquí, y más aún para encontrarnos con tantos estudiastas de esta raza fuerte. Así que realmente una emoción muy grande estar otra vez acá. Bueno, te agradezco mucho, Gabriel, siempre ha sido muy elogioso para con nosotros, y bueno, agradecer públicamente a todos los que nos acompañaron, y realmente, bueno, preparar todo para nuestro próximo remate. La verdad que, Gabriel, es impresionante la homogeneidad y la productividad que hay acá en esta adversidad de ambiente. Creo que, como ves, Quilino, todo ambiente bien seco, poco pasto. La verdad que es impresionante que estén produciendo acá con 300, 400 milímetros al año, con suerte, hay años de 200. Y la verdad que ver el nivel de hacienda que hay, el nivel de genética, el avance genético que se vio hoy a la mañana, creo que es impresionante ver cómo una cabaña que va planteando y marca bien el norte desde el arranque, marcando desde las donantes cómo arrancaron. Y de esas donantes, cómo fueron evolucionando genéticamente, como vimos en el segundo lote de donantes, cómo ya una generación después ya se ve un avance, se ve la tercera generación de donantes, creo que fue impresionante ver ese nivel de vaca, creo que es un lujo ver esta cantidad de donantes y a este nivel creo que hay muy pocos lugares en la Argentina y la verdad que como criador angus, ver este nivel de brangus te enorgullece, ver cómo avanza la ganadería y cómo unos locos hace muchos años empezaron a ver el mejoramiento, cómo ir mejorando la ganadería y ver el nivel después de terneras al final fue algo impactante. A esto le llaman el angus del norte. Exactamente, creo que ver este nivel de brangus, a pesar de ser una raza sintética, pero ver la calidad y la calidad de carne, calidad de masa muscular, muy semejante al angus, la verdad que impresiona. Hoy la verdad que el avance genético que ha logrado el brangus es muy importante. Volviendo ahora, y ahora sí a lo tuyo, Pepe, a tu cabaña, donde trabajás de hace muchos años, tal vez siguiendo el liderazgo de tu abuelo, ¿cómo está, Charles? La verdad que estamos muy contentos este año, al igual que lo que se vio hoy un poco acá a la mañana. El uso de toros propios creo que es una de las cosas que más enorgullece a la cabaña, ver cómo tus reproductores empiezan a dispersar la genética a nivel de todo el país, a través de Sudamérica, hemos llevado embriones a Portugal, España. La verdad que eso te satisface ver que los animales más destacados de la producción de uno son hijos de toros propios, creo que es el momento máximo de una cabaña, como cuando se está compitiendo y mostrando la productividad que se está mostrando. Vamos a una breve pausa, amigos, y enseguida continuamos con más de este día de campo en Brangus, El Porvenir. Asegurate contra granizo en la segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda SILK Transformación tecnológica en nutrición Premezcla líquida completa Nuevo sistema en el mercado SILK Simple, rápido, preciso SILK SILK L flow nourricionar Uniónarda SILK Unión mutta ... Gracias por ver el video.